Full Vámonos para full Que se caiga el champ, ese trae color, eh A ver, vamos a dejarlo que sea de cuello solo A ver si no me arruino Necesito un 10 o un 8, el trae color, necesito un 10 o un 8, el trae color ¿Qué onda con esta racha? On fire WTF ¿Qué onda con esta racha? Ponga